Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de nuevos golpes al bolsillo de los usuarios y de los consumidores. Porque desde ayer se han incrementado las naftas en todo el país. Aumentaron un 10%, sí, están más caras. En lo que va del año la nafta acumula ya una suba del 30% y atención porque parece que este no será el último aumento. Hay queja de empresarios y también de clientes. Pero además desde hoy también aumentaron los cigarrillos un 40% en su valor. Y vamos a hablar de esto, de todo lo que ha dejado la agenda deportiva el fin de semana que ha pasado con el empate en cero de San Martín de Tucumán jugando en su cancha en la Ciudadela frente a San Jorge. Y lo que se viene para esta noche a partir de las 21 y 15 en Buenos Aires, Atlético Tucumán que visita Temperley. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos, gracias.